Mi nombre es Alexander David Aguilera. Mi nombre es Erika Maradiaga. Vivimos en Siguatepeque. El nombre de mi hijo es Bruno Alexander Aguilera. Mi nombre es Brenda Aranda. Mi esposo se llama César Mejía. Y también el pequeño también se llama César. Venimos desde Itibucá. César tiene ya tres años. Pero desde que tenía años comenzó con problemas para poder dormir. Él empezó a tener problemas de su garganta. Lo llevábamos a consultas con varios médicos. Algunos nos daban tratamientos para que tal vez no fuera necesaria la cirugía. La situación con Bruno ha sido bastante difícil porque cada noche nosotros mirábamos que la dificultad de él para poder respirar era muy grande. Entonces teníamos miedo que él en una noche podía morir. Llegó un momento en que yo perdí la esperanza de que tal vez pudieran ayudarme por el aspecto económico que muchas familias están pasando por ese problema en ese momento. Veamos que aquí dentro del país no tenemos la oportunidad de ir a los hospitales públicos y no nos lo pueden operar. Y si a los privados no se puede ir porque no tenemos plata. Es muy difícil que alguien le ayude desinteresadamente. Dios está utilizando a estas personas que vienen a estas brigadas y a este hospital para poder dar atención a la persona que lo necesita. Independientemente de que tenga posibilidades o no, ellos están viendo y dándole prioridad a la persona que en sí lo necesita. Dios nos ha aprobado. No es que no nos ha aprobado, sino que nosotros estamos aprendiendo a tener fe en Dios y en el nombre del Señor que Él fue, quien nos guió y nos trajo aquí. Nos vamos con un sentimiento de agradecimiento para todos los que trabajan acá. Las instalaciones impecables. Debo reiterar a las personas que busquen de este servicio, que busquen, que no se dejen llevar por lo que diga la gente. No, ahí no vas a acceder porque es privado o porque tienes que pagar una parte. Incluso, aunque solo sea un porcentaje, siempre hay alguna consideración cuando las personas no pueden acceder a este servicio por la parte económica. Fue un éxito, ¿verdad? Hasta ahora, pues ya fue un éxito la operación. Y pensándolo, pensándolo, digo, bueno, Dios, Dios es bueno. Todo el país sabemos que hay personas que tienen este problema de nosotros, o unos peores todavía, pero que no saben por vencidos que está el Hospital Adventista para ayudarles, ¿verdad? Y resolver las dificultades que tengan en cuanto a medicina. Y que nosotros lo hicimos y fuimos escuchados. El Hospital Adventista siempre está con las puertas abiertas para apoyar a las personas que necesitamos.